El concejal de Obras y Servicios Operativos del Ayuntamiento de Lucena César del Espino anunció ayer que la próxima semana se licitarán de forma urgente las obras para la protección de las cubiertas de los antiguos alfolíes ducales del Paseo del Coso, popularmente conocidos como La Tercia, un edificio histórico adquirido por el consistorio lucentino hace más de un año y en el que han aparecido los primeros hundimientos de su techumbre, agravados en los últimos días con la apertura de una oquedad de mayor tamaño. Del Espino indicó que desde Urbanismo se ha querido ir más allá de una mera reparación y se ha redactado un proyecto que contempla una intervención de mayor calado que, en cualquier caso, será anticipo de la redacción el próximo año de un plan de rehabilitación integral de estos antiguos silos de grano de la segunda mitad del siglo XVIII situados en pleno centro de la ciudad. César del Espino indicó ayer que el proyecto se ha redactado desde los servicios municipales y viene precedido de una actuación previa en el interior del inmueble para evitar que el agua de lluvia pueda dañar los forjados de la planta. Dado que se trata de un contrato menor, la intención municipal es solicitar directamente tres presupuestos a empresas locales para proceder a la rápida adjudicación y ejecución de las obras, cuyo coste se estima en unos 13.000 euros, para preservar de las lluvias otoñales que vengan en las próximas semanas el edificio y evitar que continúe su deterioro. Aunque haya llovido, nosotros hemos estado pendientes de la lluvia. Decidimos, dada la complejidad del tema, hacer un proyecto para la rehabilitación de la cubierta. Se ha hecho desde los propios servicios municipales el proyecto de arquitectura, de esa rehabilitación de proyectos de cubierta, de reforma, perdón, y está concluido. Se le ha pasado a varias empresas para que oferten la obra de adecuación de la cubierta. Y esta misma semana, aunque hayamos realizado alguna acción interior para evitar que el agua haga daño, no por el exterior, sino por el interior, es cierto que esta semana esperamos recibir… Ya hoy es viernes, la semana que viene recibiremos varias ofertas de constructoras a las que se le ha pedido presupuesto en base a ese proyecto. Y en cuanto que llegue y se adjudique, es un contrato menor. Es un contrato menor, por lo tanto, solo necesitamos tres presupuestos. En cuanto se adjudique, empezará la obra con carácter inmediato. Ahora mismo el proyecto es solo la cubierta, 13.000 euros. Bueno, se desmonta la gatera, se desmonta parte de algunos rollizos de madera que estaban dañados por la humedad y parte también de falso techo de cañizo que va justo encima de los rollizos y justo debajo del tejado. En fin, se hacen algunas operaciones para evitar que entre el agua de una forma ya consolidada, o sea, no son poner ahí un plástico para que nos entendamos. Y a partir de ahí entra la siguiente fase, que ya anuncié en mi anterior regla de prensa, que es la de presupuestar, introducir en los presupuestos que estamos preparando de cara al año que viene, el año 21, la redacción, el servicio profesional de arquitectura para la redacción de los proyectos de rehabilitación de varios edificios públicos que tiene este ayuntamiento. Y esos son los que afinan, cuando se redacta el proyecto básico de ejecución, afinan hasta el céntimo lo que vale la obra que se quiere realizar. Y ahí es cuando ya buscaríamos la financiación para ello. ¡Gracias!